Si quieres descargar un video de Facebook, sigue estos pasos. Teniendo el video en la pantalla, ejecutalo, pausalo. Posteriormente, en el área que dice me gusta, comentar, compartir, busca un espacio donde puedas hacer clic con el botón derecho del mouse y seleccionar, inspeccionar. Una vez que hiciste esto, aparece toda esta información del lado derecho. Vamos a la línea de direcciones, doble clic y vamos a borrar hasta Facebook sin borrar el punto. Ahí está. Vamos a escribir una letra M y damos Enter. Cuando el video está de esta forma, vamos a poner Ejecutar y pausamos. Una vez que pausamos, vamos a esta parte. Hay una flecha sobre un cuadro. Hacemos clic y vemos cómo se convierte en color azul. Ahí está en color azul. Pasamos el apuntador del lado del video. También se convierte en azul y hacemos un clic. Pasamos del lado derecho y esta dirección que está subrayada, hacemos doble clic sobre alguna parte de la línea. Ahí está. Doble clic. Automáticamente, esto que se remarcó, hay que copiarlo. Yo lo voy a hacer con Control y C. Ahí está. Aquí en esta área creo otra ventana. Y aquí en la dirección voy a poner Control-V. Y doy Enter. Cuando el video está de esta forma, voy a pausarlo. Con el contorno negro y el video en medio, hago clic con el botón derecho del mouse. Y guardar video como. Le pongo un nombre. Box. Es un video. Y yo lo dirijo aquí al escritorio. Guardar. Una vez guardado, voy a minimizar. Y veo que ya se encuentra en el escritorio. Lo ejecuto. Y listo. Video de Facebook. Descargado en la computadora. Listo para que lo guardes en algún celular. En alguna tablet. O lo utilices aquí en tu computadora. Si te sirvió el video, dale like. Y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente video.